Hola, soy Julie Hernández y soy una estudiante en la Universidad de Norte de Arizona como parte de la Programa Global de Ciencia e Ingeniería y tenía la oportunidad para pasar mi año de extranjero en Argentina para investigar la determinación del valor energético de peces del Atlántico Sur y Canal Vigo. Estaba en dos provincias diferentes durante mi año en Argentina por mi primer semestre. Estaba en San Miguel de Tucumán estudiando en la Universidad Nacional y después para mi pasantía fui al sur a Ushuaia para trabajar en el Centro Austral de Investigaciones Científicas y también en el Parque Nacional de Tierra del Fuego. Con esa experiencia multicultural y multidisciplinaria creí conexiones internacionales, personales y profesionales y también crecí como una estudiante, una persona y una ciudadana del mundo y por eso quiero dar gracias a toda la gente que me ayudaron durante mi tiempo en la extranjera. La cultura tucumana es muy fuerte y se notan los costumbres rápidamente, pero para mí era un poco más difícil acostumbrar durante los primeros meses. Entonces, usé esa imagen del iceberg cultural para distinguir entre los niveles de la competencia intercultural. En el primer nivel se tienen las interacciones de la vida diaria y son sobre la superficie, como el idioma y la cocina. Pero después, el segundo nivel consiste de interacciones que influyen las cosas del primer nivel y también cómo se comporta la gente y cómo se forman sus perspectivas. Y aprendí que cada cocina distinta de Tucumán tiene su propia influencia cultural un poco más profunda. Y un ejemplo de eso es el mate. Cuando llegué a Argentina, creía que el mate solo era un té y una parte de la cocina argentina. Pero en realidad es mucho más de eso. El ritual del mate está basado en el pasamiento de tiempo con tus amigos y con tu familia y cuando se toma mate, se tiene la oportunidad para conectar y aprovechar el tiempo con la gente que amas. Entonces, no hay una prisa para salir y se puede charlar y relajar con tus compañeros. Y la cosa lo más importante es para estar en el momento con ellos y tener una conversación muy personal. Eligi el modelo de Theodore porque creo que el proceso de la culturación es un ciclo sin un fin. Entonces, cuando una persona está en una nueva cultura, siempre va a encontrar nuevas costumbres y características de las que puede aprender y crecer. Entonces, se necesita intentar formar algunas destrazas. Y eso consiste como para escuchar y observar esas nuevas características y después se puede interpretarlas y relacionar con la gente de ese país. Para mí, no me di cuenta que eso estaba pasando porque cuando sentí un poco más cómoda con el idioma y que puede manejarla con más fluidez y con más confidencia, mi comprensión de la cultura aumentó también. Y después encontré que tenía más adaptabilidad y flexibilidad en situaciones interculturales y que pude comunicar más efectiva. Después, cuando viajé a otros países afuera de Argentina como Colombia y Chile, tenía el respeto y la curiosidad para conocer y explorar esa cultura en la misma manera que hice en Argentina. Y ahora puedo tolerar la ambigüedad de situaciones que no puedo predecir los resultados y usarlas en una manera para crecer. El lenguaje tucumano es tan distinta y no hay una persona en el mundo que habla como los tucumanos. Y es muy interesante. Pero en general hay dos formas para aprender una segunda lengua. Primer, hay el aprendizaje. Y esa consiste y que puede encontrar en los cursos cuando los estudiantes se hacen ejercicios para practicar y aprender. Y son experiencias conscientes para aprender el idioma. La segunda forma es la acusición. Y en ese lado se puede encontrar en situaciones en la vida diaria que son más naturales y menos estructuradas. Y por eso es un poco más inconsciente. Entonces, no aportaba mucho que tomar cursos de castellano antes de llegar a Argentina, pero más que observó todas las características de este dialecto. Entonces, algunas características muy conocidas por el dialecto norteño es el jeísmo. Y si está viajando a otro país y se usa el jeísmo, la otra persona va a saber si está de Argentina debido al surso de jeísmo. Y eso es donde se pronuncia la doble L y la Y como ya. Entonces, en lugar de yo me llamo sería yo me llamo. Es un poco más fuerte. También en Argentina se usa el voceo y los diminutivos y creo que eso es porque los tucumanos son muy amables y muy cariñosos y se quieren dar una personalidad a cualquier palabra, como matecito, flaquita, pequeñita, cosas como así. También cuando llegué a Tucumán y escuché a la manera como se hablan, parece que no pronuncian cada sonido de cada letra o se cortan la palabra un poco más temprano del fin. Y eso es debido a la aspiración del S y elección del D. En lugar de más y mitad, sería un poco más débil en la pronunciación del S y D y sería más y mitad. Entonces, adopté una variedad de esas características y esas características para formar el dialecto de Juli. Y ahora es imposible que no uso el jeísmo y también uso el voceo, pero solo con verbos un poco más simples. También uso los diminutivos entre mis amigas y gente que conozco. Y mi pronunciación del S y D es un poco más débil por la aspiración y elección. Pero mi parte favorita es el bunfardo. Y eso consiste de palabras coloquiales y informales que se puede usar en una mezcla de situaciones sociales. Ejemplos de eso es Jaera, Miravoz y Tengo Fiaca para decir que estoy un poco parisosa. Estas características crean un lenguaje distinto y retrata los aspectos de la cultura cariñoso y relajada de Tucumán. Ahora quiero hablar un poco más de los objetivos de mi pasantía. Y era para estudiar el flujo de energía y nutrientes en ese ecosistema. Y esa región de Tierra del Fuego presenta condiciones ambientales muy extremas como temperaturas bajo cero, vientos fuertes y fotopiéridos cortos. Entonces es importante investigar cómo esas condiciones afectan la energía y los procesos biológicos como la reproducción y crecimiento. Los organismos vivos intercambian energía y materia con su ambiente y esa energía viene del alimento ingerido. Entonces el uso de su energía es el equilibrio de la optimación entre su supervivencia y la adecuación biológica o al fitness. Entonces la energía total está dividido entre acciones de homeostasis que podría ser cualquier cosa para mantener un estado vivo como respiración o digestión. Además son acciones de crecimiento y reproducción. Eso es una foto de la cadena trófica y se empieza con la energía de los productores y cada vez que se aumenta a nivel de los consumidores se pierde una cantidad de energía que está disponible que el consumidor se pueda usar. Entonces es muy importante para ver e investigar dónde la energía y cómo los peces de ese ecosistema en Tierra del Fuego influyen la cadena trófica y la transferencia de energía. Tenía muestras de tres sitios diferentes. Primero se viene de la agonía astral donde hay una mezcla de agua dulce y agra marina. También había muestras de la ponencia de la Antártida cerca de las Islas Shetland del Sur y las Islas Orcadas. Y el tercer sitio es la área marina protegida donde hay una influencia muy importante de la fauna pentónica y ecológica. Para medir el contenido de energía entre los individuos usé la calorimetría y se puede usar eso para construir modelos tróficos y ver relaciones entre especies claves. Entonces el calorímetro se da una un valor concreto y numérico y está basada en la combustión de una muestra donde el fúsel transmite una corriente que quema la muestra y el calorímetro se mide el calor liberado de la muestra y ese sirve como el contenido energético. Encontré que tenía una variedad de especies de los tres sitios de muestreo y usé sólo los que tenía un número más de siete para tener una población representativa. También usé un análisis estatística para comparar la densidad energética. Y acá con la referencia con las letras significativas se puede ver que las especies que comparten la misma letra son estadísticamente parecidas y los que son diferentes, están distintos del otro. Entonces encontré que la especie de tramatomos y la paracornatotelorarseni tenían una influencia más importante en el ciclo de energía y nutrientes en ese ecosistema. También encontré que había dos poblaciones de paracornatotelorarseni diferentes y quería ver si había una diferencia en el valor energético y por qué. Pero no se encuentran algunas diferencias significativas entre la densidad energética y eso podría ser por algunas razones. Primer, las muestras de paracornatotelorarseni eran colectados durante la misma época del año. Entonces es posible que las condiciones ambientales podrían ser similares como la temperatura del agua o el tipo de nutrientes presente en su ambiente. También la distribución del paracornatotelorarseni está limitada a la plataforma patagónica donde hay condiciones parecidas. Pero en general, causas para diferencias entre el valor energético podría ser por diferencias entre la especie, el tamaño o la temperada. También el rol de la especie en su ecosistema tiene una influencia. Entonces, acá se puede ver, hay dos truchas y un bullion. Y el bullion es un pez chiquitita que coman algas y todo eso. Entonces, es muy pequeña. Y la trucha es un poco más grande y se come insectos. Entonces, debido a su dieta, nunca va a tener la misma densidad energética. Y también entre especies, tienes la chiquitita trucha y el grande. Y es obvio que va a tener, que esa va a tener un valor más alto porque se coman una dieta más como un depredador y se tiene más músculos y lípidos que contribuyen a la densidad energética. Pero con esa base, podemos ver que el lugar y el tiempo no cambia tanto la densidad energética. Pero todavía necesitamos continuar con el procesamiento de las muestras por los años en el medio y también con las especies compartidos en cada sitio de muestreo. Quiero agradecer a todos que me apoyaron durante este año tradicional para mí y seguro que no sería la persona que soy sin tu consejo y amor y inspiración. Entonces, quiero dar mil gracias. Waw, Waw, Waw.